Y también en el Hotel Los Arcos se celebra la quinta jornada formativa para administradores de fincas y propietarios de comunidades. Por eso están aquí con nosotros, en nuestro plato, José Antonio Fresnillo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Segovia. Buenas noches. Hola, Carlota, buenas noches. Y Natalia, secretaria también del Colegio de Administradores de Fincas de Segovia. Hola, buenas noches, Carlota. Bueno, contadme en qué van a consistir estas jornadas formativas. Para administradores de fincas y propietarios de comunidades, que algunos ya estarán muy interesados. Sí, por supuesto. Bueno, lo primero que hay que decir es que el Colegio de Administradores de Fincas tiene un compromiso adquirido con la sociedad segoviana en general y en concreto con las comunidades de propietarios. Y venimos organizando, ya como tú bien has dicho, este es el quinto año, unas jornadas informativas y formativas, tanto para administradores de fincas como para propietarios de comunidad. En esencia, lo que se pretende es traer las últimas novedades que pueda haber habido en materia legislativa, en materia de subvenciones o en cualquiera otra materia que pueda ser de interés para las comunidades y dejar una puerta abierta o un micrófono abierto, primero, a una serie de ponentes que dan sus explicaciones y, segundo, pues a los propietarios para que puedan preguntar todas las dudas que les sugieran sobre las ponencias o aquellas dudas que tengan a nivel particular de su comunidad. Esa es, en esencia, un poco, la finalidad de la jornada. Bueno, vais a abordar cuatro temas en cuatro ponencias, que serán obras, subvenciones, el tema de la actitud, que me ha llamado mucho la atención, que ahora me contaréis un poquito, y la regulación de la licencia urbanística, también muy importante. Mira, te hago un breve resumen, porque para eso está el programa, si quieres ir a algo más de detalle, pero en principio creo que hemos dividido la jornada en cuatro grandes grupos. Uno, la ley de propiedad horizontal, que siempre es una ley un poco cambiante, viene en su normativa, regulación, en su interpretación, y hemos traído a don Carlos Gallego, que es un experto abogado y, además, publica libros sobre la ley de propiedad horizontal, y nos hablará un poco sobre la nueva regulación de las obras, puesto que ha habido un cambio sustancial, en el sentido de que antes las obras requerían una serie de quórum, eran de difícil realización y tal, y con la nueva modificación del año 2013, eso se ha allanado mucho y ahora hay mucha más facilidad para las obras. Junto con don Carlos estaré yo hablando un poco del artículo 17, sobre los quórum, que también ha sufrido modificaciones. Después, a continuación, vamos a tener una materia muy interesante para las comunidades, como es toda la cuestión de subvenciones, tanto a nivel estatal, autonómico, provincial, en fin, traemos a un experto en esta materia y nos va a contar qué subvenciones hay en la actualidad, que no son muchas, pero sobre todo y más importante, qué posibilidades de subvenciones hay para un futuro próximo. Luego, como tú bien decías, hemos introducido una novedad, quizá un poco llevados por ese programa de televisión que había, de Aquí no hay quien viva, y donde se veían esas discusiones que viven las comunidades, y nos ha parecido oportuno traer a una experta en materia de psicología de comunidades y de reuniones. Entonces, doña Carmen Pérez Perea es una eminencia a nivel nacional, y nos va a hablar un poco de la dinámica, del aspecto psicológico de esas pequeñas luchas entre propietarios y tal, la relación con el administrador. En fin, yo creo que esa ponencia también va a dar juego, porque nos va a mostrar desde el punto de la perspectiva de la psicología cómo es esa pelea y sobre todo esos roles que siempre hay en las comunidades, el afán de protagonismo, el señor que opina, etcétera, etcétera. Bueno, luego a continuación tenemos también una ponencia, la última, digamos la cuarta, que también es muy interesante desde la perspectiva de Segovia. Es decir, ha habido una interesante modificación en cuanto a la regulación de las licencias municipales para obras. Hasta ahora el público en general y las comunidades en particular se venían quejando de que eran demasiado largos, dificultosos y farragosos los trámites, e incluso costosos, los trámites para obtener licencias para obras. Pues bien, el jefe del servicio de urbanismo, don Emilio, ha accedido a informarnos y a darnos una conferencia que va a versar sobre la nueva modificación. En esencia lo que nos va a venir a decir que las licencias de obras ahora ya prácticamente no se necesitan, a no ser que la obra requiera un proyecto y ahora lo que es necesario es una declaración expresa. En definitiva, se facilita muchísimo la realización de obras en comunidad y va a ser muy interesante. También, y permíteme que añada, que este año como novedad, años anteriores, bueno, pues siempre hay que introducir un algo y vamos a complacer a todos los asistentes al final de la jornada con un vinito y previamente al vino habrá una oportunidad de que un coloquio abierto para que cada uno pueda hacer las preguntas tanto a los ponentes como exponer aquellas preguntas o dudas que tengan sobre su comunidad. Pues Natalia, yo solamente creo que queda invitar a todos aquellos que quieran acercarse hasta estas jornadas. Sí, queremos invitar a todos porque al colegio nos ha supuesto mucho esfuerzo y lo que queremos es dar una perspectiva sobre la actualidad que merma en las comunidades y que todo el mundo esté informado. Si me permites un minuto más porque yo creo que es de recibo hacer mención a ello. Hemos conseguido que venga para hacer la presentación y la inauguración la presidenta del Colegio de Administración de las Fincas de Madrid, que a pesar de estar muy ocupada, tiene una buena relación con el Colegio de Segovia y van a ir a presentárnoslo. También vamos a poder contar con una representante, la presidenta del Colegio de Palencia, de Castilla y León, va a representar al Consejo Autonómico. También tendremos a Juan Bautista Mayor, el presidente de la Federación de Asociación de Vecinos y luego también contamos con la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Segovia. Todo esto para la organización. El Ayuntamiento siempre es sensible y siempre nos atiende correctamente. Y por último, ya un minuto, permíteme que agradezca al Hotel Los Arcos y a Juan Pablo, su director, por el servicio, las prestaciones y la amabilidad que ha tenido con nosotros y ya definitivamente a los cuatro patrocinadores, que sin ellos y su participación económica no habría sido posible. Tenemos a la Corredoría de Seguros de Pablos, que además sabemos que intenta poner unas buenas pólizas de seguro para las comunidades, al Grupo Monedero, que nos va a hablar también, entre otras cosas, de la Tantraide llevada directiva europea sobre si es obligatorio o no la instalación de medidores de consumo, pero sobre todo lo que sí que nos va a recomendar es cómo poder ahorrar en el consumo energético. También vamos a poder contar con otros dos patrocinadores muy interesantes, que es el Grupo Silsson 21, en ahorro energético de electricidad, y el Grupo Ogal, que es un grupo que se dedica a la materia de gas. Entonces, sin duda, agradecer a todos ellos su colaboración inestimable para que se puedan desarrollar. Y también, como no puede ser de otra manera, agradecer a Televisión Castilla y León, que siempre nos brinda sus cámaras y la posibilidad de poder dirigirnos a los segovianos, llamándoles a esta convocatoria, que espero que les resulte muy interesante. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro plato. Muchas gracias. A vosotros. Y que se sume mucha gente a estas jornadas formativas. Muchas gracias. Nos vemos un segundo a publicidad. Volvemos enseguida con más de 8 Magazine. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!